Cápsula número 40, bienvenidos. Hablaremos de software y plataformas digitales en gestión educativa. La gestión escolar es de las tareas que requiere más tiempo, ya que para contar con una deficiente organización, tanto a nivel académico como administrativo, requiere de un mayor esfuerzo para no sobresaturar la labor de los directivos. La gestión educativa está conformada por tres dimensiones. La pedagógica curricular, que son las prácticas docentes y de enseñanza-aprendizaje. La administrativa financiera, recursos económicos, materiales y capital humano. Y la operacional, que son los departamentos académicos y docentes. En otras palabras, se podría decir que la gestión educativa o escolar hace referencia a la relación entre estructura, estrategias, capacidades del personal docente y los objetivos de la institución. Por lo tanto, para contar con una óptima gestión de un centro educativo, el personal administrativo debe tener un conocimiento profundo acerca de la institución, es decir, conocer cada una de las áreas de trabajo, aprendizaje e interacción entre los docentes, alumnos y tutores. Hoy en día existen herramientas digitales que ayudan a los directivos y docentes para optimizar el proceso de gestión escolar. Los avances tecnológicos facilitan el tránsito de los sistemas antiguos de gestión hacia la utilización de plataformas o softwares especializados para administrar, proteger y acceder a la información necesaria en el momento adecuado. ¿Qué es un software de gestión escolar? Se trata de una plataforma ERP o un programa que permite integrar las diferentes áreas de gestión de una institución de formación, como la financiera, administrativa, comunicación, organización escolar, sistemas de calificación, entre otros. En síntesis, es un software ideado para optimizar la gestión y coordinar los proyectos de diferentes áreas para garantizar el buen funcionamiento del centro escolar. El incorporar un programa de gestión escolar ofrece a los miembros de la comunidad educativa diferentes beneficios como al personal administrativo configurar un calendario de pagos periódicos y mantener un control total sobre pagos y recibos pendientes. A los docentes generar horarios, boletines de calificaciones, así como gestionar tutorías y hacer un seguimiento detallado por alumnos y o asignaturas. A los padres de familia y o tutores comprobar la asistencia e inconvenientes de clases, conocer el avance de cada alumno, consultar los horarios de clase, entre otros. Asimismo, los softwares de gestión escolar ofrecen a las instituciones un medio para mantener una comunicación fluida y eficaz entre todos los involucrados. En resumen, el uso de esta herramienta digital permite a los centros educativos ahorrar tiempo en su gestión, lo cual se traduce en un ahorro económico al mejorar y optimizar la gestión y a su vez permite tomar mejores decisiones para el centro y su comunidad.